La sinosis del libro se trata de un estudio sobre la obra de Robert De Niro. Es un trabajo en el que habló del comienzo de su carrera desde la infancia, cuando se llama Bobby Milk, y lo que hago es un repaso a su comienzo, cuando tenía un padre que era pintor abstracto, su madre Virginia Admiral, escultora, y ese comienzo que sirvió para que luego, al entrar en el mundo del cine, empezó a comprar el de Palma con las películas de bajo presupuesto de los años 60, y luego ya posteriormente se da a conocer con el Padre y la Segunda Parte en 1974, aunque ya había hecho con Martin Scorsese en Malas Calles en 1973, que hizo que naciera una gran amistad entre los dos y fuera su actor fetiche. De hecho, trabajaría con él en Taxi Driver, un icono de la historia del cine, en New York, New York, con Liza Minnelli, que es un gran musical, y luego en Toro Salvaje, que es una película magnífica. Posteriormente, Martin Scorsese y De Niro trabajarían juntos en bastantes ocasiones más, entre ellos el rey de la comedia, de la que hablo, y yo me he centrado en el libro del cine de los años 60, el comienzo de las películas de De Niro, el cine de los 70, que me parece el mejor, donde demuestra que es uno de los mejores actores de su generación, y en el cine de los 80. Hablo también de las eras una vez en América, de Confesiones Verdaderas, de Enamorarse, y de la misión, que son películas de los 80. En realidad, el libro lo que hace es un repaso a su trayectoria, y también añado las críticas de muchos cineastas, bueno, de muchos críticos importantes que han visto su cine, y han valorado en diferentes periódicos y revistas su cine, y también de cineastas que han hablado del actor con anécdotas. Es decir, yo creo que he dado un libro muy completito sobre esa etapa, que es la que más me interesaba. Y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!